En este mismo tema el diputado Víctor Torres confirmó que consiguió el respaldo de un grupo de diputados para solicitar una sesión especial de la Cámara con la presencia del Ministro de Economía o el Subsecretario de Pesca para que se pronuncien sobre el proyecto del Parlamento Local que busca exigir la línea de mano como arte exclusiva de pesca para la jibia. La sesión se realizaría la próxima semana. Tras la reunión la semana pasada con los pescadores de San Antonio y luego de poner en table en la Comisión de Pesca el proyecto que busca exigir el uso de línea de mano y potera como arte exclusiva de pesca de la jibia el diputado Víctor Torres avanzó al solicitar al gobierno que ponga suma urgencia al proyecto y de paso consiguió el respaldo de un grupo de parlamentarios para solicitar la próxima semana una sesión especial en la Cámara para abordar el tema. Le hemos pedido al gobierno que se pronuncie y en ese sentido una forma es que ellos pongan urgencia al proyecto y la otra es que la Cámara de Diputados lo haga a través de una sesión especial. Es lo que hemos requerido un grupo de parlamentarios que hemos firmado la solicitud de esta sesión especial esperamos que se realice la próxima semana y que aquí tanto el Ministro de Economía como también el Subsecretario de Pesca puedan ser bastante claros respecto a cuál va a ser su postura en el tema de este recurso. El parlamentario por San Antonio espera que tanto el Ministro de Economía como el Subsecretario de Pesca se pronuncien sobre el proyecto y las eventuales modificaciones a la Ley de Pesca a fin de definir qué hará el Ejecutivo con la polémica ley Longueira. Creemos que de manera integral también la Ley de Pesca requiere una revisión muchos hemos planteado que sería bueno poder derogarla pero para derogarla obviamente tiene que existir una propuesta que permita mantener una regulación en el tiempo y si no hay una derogación por lo menos cambios profundos. Yo creo que la ley ha sido muy dañina, por esa misma razón yo voté en contra y es el momento de hacernos cargo una vez por todas de poder tener una explotación sustentable de nuestros recursos marinos que muchos de nosotros creemos todavía son propiedad de todos los chilenos y no como quiso la Ley Longueira entregárselo solamente a algunas familias de Chile. La solicitud de sesión especial para la Cámara ya fue ingresada y se espera que en los próximos días se fije fecha con la asistencia de los actores representantes del gobierno. Gracias.